hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy aprenderemos la función lógica o esta función la vamos a utilizar para verificar una dos tres o en el número de condiciones pero esta función tiene algo particular y es que va a evaluar o arrojar dos valores una que es el valor verdadero y la segunda que es el valor falso si cualquiera de las condiciones que vamos a verificar una se cumple nos va a arrojar el valor de verdadero y si por el contrario ninguna de las condiciones que vamos a evaluar cumplen nos va a arrojar el valor de falso pero antes de empezar no olvides en suscribirte para que no te pierdas absolutamente ningún vídeo de aprende y enseñe excel así que comencemos nuestro primer ejercicio es evaluar las condiciones si 3 es igual a 3 y 5 es igual a 4 entonces vamos a utilizar la función o abre paréntesis nuestro primer valor lógico es 3 igual a 3 punto y coma y nuestra segunda condición es 5 igual a 4 y no va a arrojar el valor de verdadero porque porque nuestra primera condición 3 igual a 3 cumple y recuerden que para que arroje un valor verdadero es necesario que se cumple una sola nuestro segundo ejercicio es es mayor a 4 punto y coma 6 es menor que 9 punto y coma y 1 es igual a 2 cierra paréntesis presionamos enter y nos va a arrojar el valor de verdadero por qué porque resulta que 6 es efectivamente menor que 9 indiferentemente si las otras dos condiciones no cumplen si voy a cambiar este menor por mayor aquí las tres condiciones no cumplen y ahí me arroja un valor de falso nuestro tercer ejercicio es que me verifique en esta lista cuáles son lapiceros o cuáles de color amarillo entonces vamos a utilizar de nuevo la función o y nuestro primera celda es igual a a lapicero cierra comillas punto y coma y nuestra segunda celda la vamos a evaluar si es amarillo cierra comillas cierra paréntesis y presionamos en nuestra primera evaluación da falso y los únicos que cumplen efectivamente son estas dos celdas porque acá hay lapicero y aquí hay color amarillo bueno espero que les haya gustado este vídeo que hayan aprendido una nueva función y no olvides en suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo de aprende y enseñe excel y recuerde que la mejor manera de aprender es enseñar hasta una próxima